Para Chacalón, la gente de La Perla ¡Chora! Para Kevin Mateos, la gente de Chacora Luchito Charo Chacalón, la gente de La Perla ¡Uh! Juntito Producciones Discociendo el huevito ¡Hey! ¡Uh! 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 Hoy es día de visita En el final del pecado Y yo estoy muy triste ¿Por qué? ¡Uh! 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 Mi madre Se acercó sobre la reja Y me dijo hijo mío Te he venido a visitar Te he venido a visitar Que no vuelvo a delinquir Que no vuelvo a delinquir Que no vuelvo a delinquir Tu cariño ¡Uh! 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 Me encuentro muy triste, porque una lea ha venido a verme Solo el rostro de mi madre se acercó sobre las rejas Me dijo, hijo mío, me he venido a avicinar No volvería a delinquir, no volvería a delinquir ¿Dónde estarán mis amigos que no me han venido a ver? No volvería a delinquir, no volvería a delinquir Quiero un oro, madrecita, que no vuelvo a delinquir Quiero ver a todas las mujeres levantando la mano Moviendo la cadera, moviendo la cintura Moviendo la cadera, moviendo la cintura Así me gusta, así, así me gusta, así Toma que toma, toma que toma 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 Mira lo que traigo para que lo bale Mira lo que traigo para que lo bote 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 Mueve esa cadera, mueve esa cintura Para que lo bale, la chica bonita Mueve esa cadera, mueve la cintura Para que lo bale, la chica bonita Sí, qué bonito, sabrosito Chiclayano Mix Con las manos arriba Con las manos arriba Con las manos arriba Con las manos arriba Luchito Chera Producciones Siomara Producciones Con cariño Y le abrazo grande De que te abraza el club mío Con mucho caliente Pidería Siomara Argomedo Producciones Y Senar Security Para Chaca Para el Chino Carrillo Allá en el milagro Oye Hijo Quiero que sepas Que eres para mí El mejor regalo Que me dio la vida Que me ha dado Dios Cambiaste mi vida Yo no era así Erraré sus manos Yo también fallé Robando mi vida Hasta que caí En mi tristeza Viva si lloré Abandonado Abandonado Ahora que estoy libre He vuelto a vivir No quiero volver Así era como ayer Todo lo que gano Te lo gano bien Y lo oficio soy Con mucho enreder Ahora estoy como ayer Y lloro tal vez Y con fracios días Fui niño también Yo no tuve a nadie Quiero que le perdí No quiero que sufras Como yo sufrí Juguito Producciones Quiero que sepas Que eres para mí El mejor regalo Que me dio la vida Que me ha dado Dios Cambiaste mi vida Yo no era así De dejaré sus manos Yo también fallé Robando mi vida Hasta que caí Hasta que caí En mi tristeza Y noche lloré Abandonado 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 Hijo Perdóname 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 Si algún día Te pasé Y erraré su mano Perdóname Ahora que estoy libre He vuelto a vivir No quiero volver A ser como ayer Todo lo que gano Me lo gano bien Mi oficio soy Con lucha otra vez Ahora estoy todo a todo Y lloro tal vez Hijo Por el que un día Fui ni yo también Yo no tuve a nadie Quiero que le perdí No quiero que sufras Como yo sufrí A ver Báilalo ¡Uh! ¡Suscrayano, mis! ¡Pigrería, siopara! Con las mejores fotos ¡Un cariño! ¡Uh! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Mi gente que está ahora se ha destruido! ¡La gente del Polarídeo! ¡La gente que está crezando! ¡Con las manos arriba! ¡Arriba! 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 ¡Qué bonito! ¡Mi gente es bella!